¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen productos sin lactosa? ¿Le sacan la lactosa? ¿Le quitan la lactosa? ¿No agregan lactosa? Bueno, yo me lo pregunté. Y entre nos, yo soy intolerante a la lactosa, que por cierto, es un tipo de azúcar. Y entonces, ¿cómo se logra no tener lactosa? La respuesta es simple, enzimas. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué es una enzima? Son catalizadores biológicos, es decir, cambian la velocidad de muchas reacciones químicas. Actúan en un sinfín de procesos en nuestro cuerpo, degradando azúcares, proteínas, por ejemplo. Y bueno, los productos sin lactosa tienen enzimas llamadas lactasas, que descomponen la lactosa en glucosa y calactosa, evitando así que nos haga mal a la guatita. Ahora, existen muchísimos otros productos que usan enzimas, como detergentes para quitar las manchas, en la industria textil para blanquear o también en fármacos. Como dato, Pepsi utilizaba una enzima llamada pepsina. Y la bebida era vendida para poder degradar mejor tus alimentos, ya que la pepsina ayuda a descomponer las proteínas. Y bueno, ¿qué es lo interesante de las enzimas? Su origen. Las enzimas las encontramos en todos los organismos vivos, en nuestro cuerpo, en los animales, también en los microorganismos. Entonces, ¿de dónde viene la lactasa que se usa en los productos sin lactosa? Hoy en día, gracias a la biotecnología, la mayoría de las enzimas que ocupamos son de origen microbiano, es decir, de bacterias o levaduras. Te invito a mirar los ingredientes de tu detergente. Vas a encontrar palabras como enzimas o catalizadores biológicos. ¿Cuál es lo positivo de utilizar este tipo de catalizadores? Las enzimas reemplazan a los catalizadores químicos, los cuales contaminaban el medio ambiente. En cambio, las enzimas son biodegradables. Si bien, estos dos últimos años hemos visto la cara más oscura de este micromundo, no hay que olvidar que una gran parte de él tiene millones de beneficios para nosotros. ¿Imaginas qué otros beneficios podríamos tener de estos microbios? ¡Piénsalo!